¿Qué es la educación educativa? Para seguir adelante. Ha sido de vital importancia que estas herramientas hayan llegado aquí a la institución educativa politécnica del Pozón. Vamos a colocar nombre completo y grado. Nuestro docente no contaba con los dispositivos para que nosotros lo pusiéramos en práctica. Entonces él traía dos computadores, uno que era de él, personal, y otro que le prestaba a un docente que también era su computador personal. Y ahí estábamos 36 estudiantes para poder medio entender cómo se realizaba la programación en bloque. Bueno, entonces vamos a continuar. Ya llevamos dos conceptos, influencer y boomerang. La tarde que nos llegaron y nos entregaron estos computadores, nos llegó un instructor porque nos entregaron esta sala de innovación. En una tarde los niños manejaron esa impresora 3D, hicieron figuras y en tan corto tiempo ellos han venido manejando esto. Realizamos la capacitación ya usando los computadores, las pantallas. Hicimos un robot y ese mismo día también aprendimos a usar la impresora 3D. Agradecer al gobierno por esta herramienta a la cual no se ven todos los días, no están en todas las escuelas. Le va a servir a los niños de preescolar, a mis compañeros, a explotar sus talentos y sus dones ocultos. Quiero agradecer al Ministerio de las PIC esta oportunidad que le dio a la población del Pozón, sobre todo a los estudiantes del Politécnico y de las seis instituciones que les dieron computadores. Pero ojalá, y esto no solamente sea para estas seis instituciones, sino que sea para toda la población de Cartagena, para la población de Bolívar y de todo el país, porque es una estrategia que favorece el aprendizaje de los estudiantes.